Ante el desinterés de las autoridades, padres y madres de familia de la institución educativa 0106, Alfonso Ugarte Bernal de Atumpampa en Tarapoto, empezaron la refacción de los pisos de siete aulas prefabricadas que se encuentran en pésimo estado. Dichas obras fueron costeadas con el poco dinero de la PAFA. Raúl Pérez Aguilar, director del plantel, dijo que fueron tres años de espera donde las autoridades no han hecho nada para apoyarlas. El alcalde de la Municipalidad Provincial de San Martín les prometió rehabilitar los ambientes para que los niños puedan ocuparlos, ya que no tienen otros espacios donde recibir las clases. Definitivamente hemos sido, puedo decir, los estudiantes de esta institución han sido engañados porque ya son, sería el tercer año, ¿no? Estamos en el tercer año que el alcalde se comprometió a mejorar esto, estas siete aulas, pero sin embargo, viendo, llegaron, vinieron a ver, ¿no? Y con eso de ver y ver no se soluciona nada, aquí es acción. Entonces los padres de familia en reunión con la PAFA, la directiva de la PAFA, entonces se ha decidido ya empezar a arreglar estas aulas, estas siete aulas porque la institución estamos decididos a realizar las clases el 14 de marzo, empezar las clases el 14 de marzo. Entonces por eso estamos trabajando a full, ya las aulas están condicionadas con las mesas y sí, falta algunas. Indicó que a última hora les han invitado a reuniones, pero para nada hacen reuniéndose cuando las clases empezarán dentro de algunos días. Por ejemplo, hubo una reunión y veo esas reuniones un poco que nada solucionan, porque la cuestión aquí no es de reunión, las autoridades saben la necesidad, ¿no? Y definitivamente a estas alturas, recién llamar a reunión, ya vamos a empezar las clases. Entonces no puede ser eso. Por eso hay colegas directores que se han molestado, ¿no? Por esa incapacidad. ¿No? De tomar decisiones, porque esto es urgente, ¿no? Yo les decía al alcalde, en pandemia no importa, solamente 20 mil o 10 mil, empezar a invertir siquiera un poco y no dejarnos así, recién, en último momento, querer hacer las cosas, ni siquiera hacerlo, porque imagínate. Solamente reunión, nada más. No, pura reunión. ¿Acaso van a solucionar algo? No van a solucionarlo, porque no hay esa decisión de hacerlo. Dijo que tanto Pedro Bogarín, gobernador regional y Teddy del Águila, les han abandonado. Culminarán sus periodos y las promesas. Se les ha llevado el viento. Igual, las autoridades educativas del PRONIEC nunca respondieron. Ellos les obligan a tomar otras medidas, como salir a las calles a protestar, indicó el profesional. Las autoridades, el mismo Pedro Bogarín, han tirado la toalla. El alcalde ya han tirado la toalla, están solamente esperando irse, ¿no? Y se van a ir sin nada, ninguna cosa. Hasta me han hecho sacar citas con oficio para hablar con el alcalde. Y hasta ahorita, desde el año pasado, este año, y vuelta a sacar, dice, tienes que sacar citas para hablar con el alcalde. Imagínense, ¿dónde se ha visto eso? Ni con el presidente de la república. Pero el alcalde quiere que se le saque cita para hablar con él. ¿Dónde estamos? Pero sin embargo, no se ha hablado con él hasta ahorita. Y hasta ahorita no hemos hablado nada. Nos han abandonado definitivamente. Yo como director estoy molestísimo, porque estamos a puertas de empezar. No es porque recién, ahí están los documentos, tras documentos, desde 2019, 20, 21, documento y documento. Ahora hice entrega al PRONIEC. Igual acá la autoridad de PRONIEC, como si nada existiera, no, ni contesta. Si puede, no se puede. No nos contesta. Pérez Aguilar habló sobre las necesidades que cuenta el colegio, que este año recibirá más de 900 alumnos en los tres niveles. Las aulas no rinden las condiciones para albergar a los estudiantes. Tampoco tienen docentes completos y personal administrativo. Lo que acá, si una autoridad, yo soy una autoridad educativa y como autoridad educativa, bajo mi responsabilidad, están más de 900 alumnos. Tengo más de 400 pares de familia. Por eso, de repente esta semana vamos a hacer toda una movilización, porque no puede ser así que nos abandone de esta manera una autoridad. Porque no nos van a dejar a nosotros nomás la carga. Eso es, por ejemplo, me está faltando docentes en el nivel primario, dos. En el nivel inicial me falta un docente. Y nos falta personal de servicio. Imagínate, son, tengo acá 35 aulas y tengo solamente un personal de servicio. Dos son guardianes, pero a esos guardianes sí he tenido que bajar a personal de servicio para que cumpla esa función. Pero esta escuela está abandonada en la noche, a merced de las personas de mal vivir. Nos han, varias veces nos han robado. Y eso no es culpa, pues, del director. Entonces, hay dinero, ¿no? Hay dinero. Y si no, el problema no lo están haciendo uso de la mejor manera. Espera que el gobierno regional priorice la obra de una nueva infraestructura que tanta falta les hace para mejorar su calidad educativa de los alumnos.